y muy buena gente acá en el utolo 999 en un nuevo gameplay de paper please y buena gente vamos a seguir con esta serie que tal vez este vídeo lo van a ver cuando no voy a explicar toda esa mierda que ayer también subí un vídeo de este y realmente decidí que voy a hacerlo más diariamente porque porque una serie que la gente le está gustando mucho y aparte de eso a mí también me está encantado esta serie por la última cosa de no sé de cormandrex de los drogadictos de todo eso así que vamos a ver que no esté la autoridad divisional de personas existe visitará hoy supuesto fronterizo con dos casas con extrema corrección claretos o hola es de ese corrupto el último de play no dijeron que estos tipos eran corruptos así que el inspector de este nuestro diseñamos estaciones de confiar a la mediocridad a la mediocridad como que soy medio realmente el otro está pensando elegir en el hijo de seco a esto porque me dijeron que después ya tomas decisiones lo voy a elegir así por forros y también desbloqueamos esto y que con el tab podemos sacarlo en algo que aprendí es que los primeros siempre están bien así que tomamos a la mediocridad acá que no se vea también que con la barrita podemos ser a ver está acá pero no se trata para extranjeros y básicamente este juego como que tiene muy si se hace falta este juego como que tiene muy como tiene una historia a pesar de que tiene unos gráficos de 8 bits tiene una historia bastante pero que bastante me metió adentro con la gente a tu pasaporte va a quitar el pasaporte listo no de aquí no me muevo a no te mueves listo me niego ser mejor que no es lo que es otra vez otra vez otra vez ¿qué? ¿qué? uuuu ¿cómo le dio? ah pero dios mío ¿cómo le dio? venga su papel por favor ¿sos vos? ¿pas disco? esto no parece la persona foto bueno que como le seguía diciendo de que realmente paper please tiene como una historia que realmente me atrapa mucho a mí y entonces por eso lo quiero seguir lavando aparte de que paper please es como una de las series que todo el mundo me pide así que ¿te va a pasar? y es por eso además que sigo subiendo probablemente a mí me encanta mucho y aparte de que es corto como es un juego que tiene pocos requisitos lo puedo subir rápido todo eso eso es porque me encanta tanto este juego inmigra sí dijiste que ibas a inmigrar mujer esto no es todo bien es que siempre me da para estornudar en los videos a ver ¿qué? no hombre ah pero si lo primero que el tezik hola hola nuestra gente están listos mañana empieza todo déjeles pasar ah esto es como yo con 3 1 ah 3 t yo como que conozco esto ah me lo dan cuando era chiquito no 2 no 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 pero hay Pero no es mujer Listo Siguiente Me dio oscaridad, que mala onda Realmente esta cosa de zinc Me va metiendo mucho El motivo se debe en el paso Rín Mateo Ahí tuve el tío Este documento ha cadocado ¿Qué? No puede ser, acabo de renovarlo Si puede ser Acá, para que no se vea Calvitos Con el motivo de su viaje Voy a pasar a otro país Esto Yo realmente estoy muy activo en este juego No es un juego fácil La gente cuando lo ve Piensa que es un juego fácil Hay que hacer bastantes cosas Dale, montate Fra A ver Puedo ver que más hay Ay, alta nariz Este llamado Carter Estoy atento a todo Si tu nombre no coincide Tengo varios nombres A ver Alta el Curio Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí tiene muchos Está perfecto Alias Vale A ver, para Nombre El Toski Alias Ah Pensé que estaba mal el alias Todo el pase Por todo se olvide Ahí, perfecto Vamos a ver que más El pasaporte ¿Dónde está tu pasaporte? Ah, perdón Aquí tiene Dios mío Te voy a dejar pasar por Por nada Nomás Ahí tenés A ver Siguiente ¿Qué? No es inexistente No Vengo a trabajar Aviación ¿Sos pilota de avión? Unos cuantos meses Bueno, unos cuantos meses Se nos explica mucho Pero igual está mal Este documento ha cadocado Antes Uy Y justo ahora que estamos Comentando todo eso De que Minecraft va a derrotar al dragón Me parece que lo voy a grabar ahora Pero Lo Voy a subir otro día Probablemente no Hoy ya cumplimos los dos videos del día Así que no No tengo que Por qué Subir otro Siempre O trato de grabar un video por día O Si me alcanza el tiempo Nomás Dos por día Pero tres No es que me guste Uy Bueno Pero tres No es que me Es un imbécil Bueno De que tres No es que me guste subir mucho Para no Rellenar el canal de video En un día Pero Pero bueno Dos diarios Me parece que ya es suficiente ¿Cómo te dejo tuve? Vengo a hacer turismo Sí, sí Un par de días Tránsito ¡Eh! Solo tiene que entrar para atrás Esto es lo siguiente Solo es de paso ¿Puedo estar bien? ¿Te equivocaste? No pasa nada Siguiente ¿Qué? Ah ¿Cuál es el motivo de tu viaje? Uy, Dios mío ¿Cuánta discrepancia acá hay? Se necesita pasaporte Perdón Aquí tiene Uy Me están poniendo mal A ver Fernandia No No Bueno Eh Pasá nomás Pasá, pasá Tomá No te quiero A ver Decime que está bien Sí, estaba bien La suegra se murió Si hubiera el otro capitulo La suegra se murió ¿Por qué tiene frío y hambre? Les di de todo Yo soy su padre Les doy comida todos los días A ver A ver A ver A ver Se sustrajo un número Reducido de artículo El peor Se ha dado fuga Uh Como que ahora Me dijeron Mañana empiezo todo Tengo que hacer Todas las cositas de SIC Todo eso Entrado de diciembre El gobierno de Artosco Bueno, esto La entrada de personal No utilizado El oficial de MDA Pudo haber comprometido La Aunque no se robó Ningún objeto Importante Inteligencia Opina que las redes De ilegales Pueden haber empezado A falsificar Documentos de Artosco Verifique la validez De los sellos incluidos Corteje los sellos Sospechosos Ausentes Concentrados Respondente Del último capítulo Ah Como que tengo A ver Dijeron que no Documentos Acá tengo el DAI Y acá tengo Los permisos A ver Ya entiendo Si, empecemos Con la jornada De trabajo Ah, no está el coso De mi Dios Querida Papeles, por favor Quiero ver el país A ver, para Lo primero Lo primero que no tengo Que fijar ahora Permiso Entrada Esto es una falsificación No sé de qué habla No sabes Listo, te das Fuera Pero no, se mató Como le metí Un golpazo En la cabeza El viejito Hola viejito Te quiero Ay, sí que sí Mira que papel es más bueno Y no será fácil Ni barato Costaba Jorge El viejito Como lo quiero O le costaba Esto está bien Nada, va a ser la primera vez Que el viejito Tenga algo bien Skull Skull si existe Ya se me lo fijé Esto no venció El viejito Está bien Me da así No está falsificado Tiene que ser de ¿De dónde sos? De Oristán A ver Para documentos Ah, como que lo fue a esa fuerte No se fue a falsificar Viejito Hoy es el día De Esto Mira, estoy yendo Mira Para que recuerde este momento Recordalo Sí Eh, un logro Nah, entonces estaba mal Tengo un logro Eh El viejito Ah, está Wilson, gale Gale, Wilson Es lo mismo A ver Los documentos Los Dai Documentos De todos con identidad Ah, sí Perfecto Perfecto Eh Este Puede pasar Puede pasar Usted, señor Recién me acabo de dar cuenta No tengo ni idea De lo que Bueno, listo Yo soy el pasaporte Este iba a dejar pasar Pero me di cuenta Pues yo soy muy inteligentoso Siguiente Eh, logro Eh, tengo el viejito ¿Quién este? Buenos días Ah, es el que me dijo Que me iba a dar plata Por detener gente Ha detenido a nueve personas La gratificación está normal Cinco pesos Esto no es suficiente Sí, ya lo sé No, no Dejame Esto es lo que he quedado No Me robó Logro Sí A ver, siguiente A ver, siguiente Vamos a ver qué más Al viejito Lo dejamos pasar Vos ahorita A ver, esto es que se entre Ahí mi destino Me quedaré dos días Esto está bien Está bien Sí, me parece que todo está bien acá Lo voy a dejar pasar Pase, señor Pase, buen señor Buena persona Te va a dejar pasar El viejito Eh, señor ¿Este es tu permiso de entrada? ¿Hace falta? Sí, sí, sí Hace falta La orden ¡No! A ver Esperen un momento Igual hay gente Como acaban de ver Terminada de hacer una transición ¿Por qué hice la transición? Ven, acá está el coso Que me volví a jugar todo de vuelta Porque realmente me dijeron Me hicieron alto spoiler Pero me dijeron igual De que si me Básicamente me completa Ni siquiera lo vi Básicamente me completaba Todos los cosos de SIG Me sacaba como el final más bueno A mí tampoco me gusta hacerme mucho spoiler Ni siquiera yo me hice spoiler Me lo hicieron Pero Pero me dijeron eso Así que yo voy a seguir así Discúlpeme que hice eso No cerré el juego Simplemente Corté un segundo Y Y lo quise hacer Discúlpeme Díganme niño de rata Díganme todo lo que quieran Pero realmente No me gusta Sacarlo mal al final Acá está Bueno Listo Acá la tenemos A ver Y bueno Entonces seguimos con el gameplay Realmente este Como es el segundo día Ya lo dejé pasar El coso de SIG Este es como el segundo día Y Y eso De que Ay me trapo Me trapo Me trapo Y que Este es el segundo día Y que solo falta uno Para que después No Para que después terminemos el gameplay ¿Ok? Ok Está bien Este documento acá he buscado Debe tratarse de una rata Bueno Tratarse de una rata nomás También lo dejamos pasar Al viejito Y estoy usando esto Como un poco Papeles Como un pollo De la pelota Que le doy el tipo A ver Aversión Final 83 ¿Qué va a trabajar aquí? Estar aquí Tres meses Se le va a Tu ver Tu barista Se plata Tu marista Esto Todo está bien Acá está todo bien No Acá está mal Uy otra cosa De que Como cuando Que Ah Que Que acabé de decir De que Como cuando ¿Qué? En serio Terminó así Eso Bueno Que Después de De eso De que Yo puse De que Yo puse Esa cosa Rara De que De que El tipo Cuando yo Lo saqué Al decir Me dijo La orden Observa Y como Lo dejé pasar Me dijo La orden Se alza Es como Es como ¿Qué onda? Turismo Realmente Ya no importa Mucho Dylan Hill Como que Ya no importa Mucho Esto Si Pasa Fiesta Fiesta Todo el mundo Que pase Todo Que pase En todo Que pase En todo Que pase En todo Que pase En todo Estamos Haciendo Música ¿Cuál motivo De que Vengo a vivir Aquí con Mujer Acá está Bien Del Hedge 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 Todo Todo Bien Todo Bien Por Bien El viejito O sea El viejito Me mató Oh Yo pensé Que el viejito Me estaba acelerando El pulso Dije El viejito Pensé Que el viejito Uy Este debe llevar Droga O algo Este debe llevar Droga Este Algo debe llevar O sea Ya Ya con Droga Con bomba Ya como que Se acuerdan Cuando recién Empezamos el gameplay Pa El toncaso Ven Dios mío Ven el toncaso Que le metieron Le dieron un coso En la cabeza Y lo renoquearon Al principio Del gameplay Se fijan A ver Creo que se ha equivocado Lo ven aquí Tanto se nota Dios mío Que hace Fuera Fuera Personas Se parece El viejito Pobre viejito Nosotros Que lo tratamos Tan mal Con el motivo De tu viaje No Que hice Permiso Entrapa A los extranjeros De carcer Permiso De entrada Lo he perdido El celular Yo lo voy a dejar pasar Porque tal vez Otro de SIC Y no No me quiero arriesgar Pasa Pasa No es de SIC Perdí 5 créditos Para nada Le cago en todo A ver Vamos a ver Que pasa Que pasa Es SIC Te ha dado dinero Deja la casilla Sin marcar Para quemarlo Mil Pesos Me lo quedo Si me da la opción Para quemarlo Sería porque Algo malo Debe tener Lo vamos a quemar A ver Vamos a hacer ¿Eh? Panorama del imperio Se apunta El caso Del desmoronamiento De un túnel La historia secreta De datos Que hay mares Y palabras Palabras Más que nada Buah Cuaca Ahora Vamos a hacer este día Y terminamos El gameplay de hoy A ver Que pasa ¿Quién es este? Buenos días Inspector ¿Qué tal se encuentra esta mañana? Espero que bien Tan solo quiero hacer unas preguntas Tome A ver Anoche hubo un incidente en el metro Puede que haya leído algo en el periódico Está en primera plana Uh Creemos que no fue Uy Me descubro que estoy con el SIC Paso No Fue hasta acá No No Tome Tome No se lo quiero dar Si, si Si, si ¿Se lo puedo entregar? No No No, o sea No Yo dije que voy a pertenecer a SIC Listo Pertenezco a SIC Y vos Andate acá Es un grupo muy peligroso Y si mataron gente Recién me doy cuenta de eso ¿Por qué hicieron eso? Estoy loco Hico de mierda ¿Cuál mantiene tu viaje? Quiero trabajar aquí No, pero Dios mío Ahora mismo Veo la cara de SIC Veo lo que realmente quiero hacer de SIC Los primeros siempre están bien Tome No Tome Ahí Y Dios mío Lo que hicieron es SIC Tomaron un puente Fin de trabajo Va Vengo a hacer un poco de turismo Oda Bugs Oda Un par de semanas Acá está mal Este documento caducó No saben nada Bueno Qué lástima Fuera Siguiente No, parale Vamos a avisar y todo No, esto no Ah Ah La entrada no está garantizada Eso En 87 1,79 Esto es lo mismo Pasa Pase ¿Qué pasa? Estoy buscando ingenieros Pagame un favor Si voy a un ingeniero Dele mi tarjeta Volveré dentro de unos días Le daré 5 créditos Porque Dije lo que me llamo Pagamos Eh Pagamos más que lo gobierno ¿Qué onda? A ver Tal vez le voy a dar su tarjeta A mi ingeniero Este igual al otro Quiero visitar a unos amigos Eh Tendré que ir un par de meses Turismo Dos meses Pase señor Muy buenas Portase bien Si A ver Paper please ¿Cuál es el motivo de tu viaje? Me viene de paso Le doy a la prosca Esto Oh no No me sigo ¿Quién sabe por qué lo ponemos? A su suficiencia Y para Esto gastan Mirá Mala onda Salí acá Mala onda Sí Eres como la placa Una puta mierda Ah Ya lo sé Soy una puta mierda A la mediocridad Sus papeles Por favor Vengo de paso Ni siquiera me fijé La largué así de una Porque me cayó mal Lo que me dijo La placa A la mediocridad Eh A ver Déjenme fijar Lauren Close Close Lauren XL18 Blah 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 Vamos a matarlo Y lo mandamos A ver Portase bien Siguiente No 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 estoy prestando atención Concéntrate Soy ingeniera Toma No Toma Ahí Te voy a dejar pasar Porque soy ingeniero Y me dan plata Toma Seguro va a ser buena Ingeniera Es buena onda Yo estudio ingeniería En serio Yo estudio ingeniería Voy de paso De otro país No sé 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 Está bien Uy Ah no Está bien Yo pensé que estaba mal Esto Tampoco Listo Pase Buen señor Siguiente A ver ¿Qué pasa? Eh Bajita Mujer Berk Berk Se llama ¿Será hombre? Berk Milena Esto está bien Esto también está bien Todo bien ¿Eh? ¿Qué hizo? Puto loco Esto ya pasó Ven Esto pasó otra vez Otra vez A raíz de un ataque terrorista Está disponible en una vivienda de clase 7 Alquilar Que sí está vuelto a dar dinero Esa la canción sin marcar para quemarlo Y no Esto también lo voy a sacar O sea no Tampoco Alquilar 30 Pero si es lo mismo Nada me lo quedo No Lo dejamos Somos buenos Igual ya terminamos el gameplay ¿Cómo seguimos? Un nuevo ataque el hombre bomba Bueno Igual gente Hasta acá vamos a dejar el gameplay Si dan like Se suscriben Y se lo comparten con sus amigos De seguro me ayuda mucho Siempre me equivoco en lo último Suscríbanse para más Acuérdense de que A mí me gusta mucho también Que suscriban Me pone feliz Me pongo contento Me pongo a bailar Bueno no tanto Igual gente Adiós Chau 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 chau